Música Buenos días alumnos y alumnas del Instituto Margarita Salas del Grupo de Primera ESO AIB. Bien, vamos a continuar con nuestro tema de la prehistoria y hoy tenemos que estudiar el apartado dedicado a la edad de los metales, ¿de acuerdo? Bueno, la edad de los metales es un periodo en el que se producen cambios tecnológicos, como indica el propio concepto, y también una serie de cambios sociales y económicos muy importantes. Vamos a ver, como siempre, lo primero, la cronología. Ya hemos analizado el periodo del Paleolítico, el periodo del Neolítico, y nos queda por ver dentro de la prehistoria lo que conocemos como edad de los metales, que se dividen a su vez en tres periodos, la edad del cobre, el Paleolítico, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿vale? Es importante que veáis que en este margen temporal que ya vamos a analizar, a partir del año 3500, surgirá la escritura, y con la escritura, la historia. Por lo tanto, la edad de los metales es un periodo de muchos cambios, de surgimiento de civilizaciones, ¿de acuerdo? Y que lo vamos a simultanear cuando abordemos otros temas, como sea el de Mesopotamia, Egipto, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. El primer periodo es el que llamamos Calcolítico, o edad del cobre, que empieza aproximadamente en el 5000-4000 a.C., ¿vale? Y sabemos que se produce un cambio porque encontramos en los yacimientos arqueológicos los primeros utensilios labrados con esta técnica, o con este metal, ¿vale? Hay herramientas casi siempre que se caracterizan por ser bastante frágiles y son poco resistentes porque la manera de realizarlas es a través del martillado. El martillado y la forja, que consiste en calentar el metal para posteriormente golpearlo y darle la forma conveniente. Esta técnica no va a ser la propia del periodo de la edad de los metales, que será la fundición, que es un proceso más complicado, en el cual se calienta el metal hasta licuarlo y después volcarlo en una serie de moldes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el Calcolítico comienza a existir ya instrumental metalúrgico, pero no va a estar elaborado con la técnica de la fundición, que es propia del siguiente periodo. Este periodo es la edad del bronce, aproximadamente, que comienza en torno al 3000 a.C. El bronce, como sabéis, es una aleación de cobre y estaño, y es un material más duro y resistente. Y con él se empezaron a realizar los principales utensilios agrícolas y el armamento característico de esta edad de los metales, ¿vale? Para tener más claro, o para repetir lo que ya hemos dicho antes, os tiene que quedar muy claro que estas nuevas herramientas se realizaban a través del método de la fundición, ¿vale? Y en el método de la fundición es muy importante el horno, los moldes y este procedimiento que estáis viendo ahí. Ahí estáis viendo los moldes antes y después de sacarlos del horno. Aquí estáis viendo cómo primero se calienta el mineral, se separa, posteriormente, una vez que está caliente, se mete dentro del molde y después se saca del molde la pieza de metal ya elaborada. Aquí tenemos el molde antes de introducirse y el molde después de introducirse. Y posteriormente, a través del martillado, se pule la pieza, ¿vale? Por lo tanto, calentar el material, hacer moldes y después enfriar el molde para que salga la pieza de metal, ¿de acuerdo? A través de la técnica de la fundición. Bueno, el último periodo que tenemos que estudiar es el periodo de la edad del hierro. El hierro, la edad del hierro comienza hacia el año 1000 aproximadamente. En este periodo empieza a utilizarse el hierro, que es un mineral mucho más abundante y más resistente que los anteriores. Y con él, pues lo que va a surgir es la siderurgia. Siderurgia, que es una técnica de extracción y trabajo del hierro que va a posibilitar que el instrumental elaborado con metales aumente. Ahí en la imagen estáis viendo, por ejemplo, unas tenazas, ¿vale? Por lo tanto, hasta época romana, el principal metal que se va a utilizar va a ser el hierro, ¿vale? Bueno, como ejemplo, en el libro tenéis esta imagen. ¿Cómo se elabora una espada de bronce? Lo más llamativo de esta imagen es que fijaros que el poblado ya no es un poblado neolítico, sino que el poblado tiene murallas. Esas murallas nos dan una indicación sobre la preocupación defensiva que tenían estos pueblos, ¿vale? Y no por casualidad nos dicen cómo se elaboraban espadas, espadas y murallas, ¿verdad? Una necesidad de defensa que luego tendremos que ver a qué se debía, ¿vale? Bueno, en el primer lugar tenéis allí el mineral de cobre, se recogía y se fundía junto al estaño. Primero se calienta y se funde, ¿de acuerdo? Luego, si avanzamos un poquito ya vemos el molde, ¿de acuerdo? Una vez fundido y extraídas las impurezas, se introducía candente en un molde, con la forma que iba a tener el objeto y se dejaba enfriar, lo que hemos visto antes, ¿vale? La forma que tuviera, bien para una espada o bien para un hacha, etcétera, ¿vale? Luego veis, bueno, aquí en esta imagen que tenéis ahí abajo tenéis el molde y la espada, ¿de acuerdo? Veis el molde y la espada que nos permite tenerlo más claro, ¿vale? Y ya finalmente, una vez que pasaba por el pulidor que la golpeaba para que saliera las impurezas, el metal se extraía del molde y se golpeaba y pulía para eliminar las posibles imperfecciones. Bueno, pues lo que os he dicho, ¿vale? Primero se calienta, después se vierte en el molde, se enfría, se pule y finalmente tenemos la espada, ¿de acuerdo? La espada o el instrumento que sea. Bueno, pero esto es únicamente lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos. Pero la edad de los metales también supuso otros cambios a nivel más general y también muy importante, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el texto que tenéis en el libro y yo lo que voy a hacer es sintetizarlo para que lo tengamos más claro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo lo vamos a sintetizar? Como hacemos siempre, con un esquema o con una especie de esquema, ¿vale? Vale. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios sociales y económicos? Fundamentalmente lo que ocurre en la sociedad durante la edad de los metales es que la sociedad se hace más diversa y a la vez la sociedad se hace más jerárquica, existe más desigualdad, ¿vale? ¿Por qué decimos que la sociedad se hace más diversa? Porque vais a ver que los oficios, por decirlo de alguna manera, se diversifican. Va a haber agricultores y ganaderos, como ya existía en Neolítico, pero crece el número de artesanos que se dedican bien a la cerámica y muchos de ellos a la metalurgia, los mineros que extraen los minerales y los herreros que elaboran todo el instrumental metalúrgico, ¿vale? Pero a su vez va a surgir los comerciantes y el desarrollo del comercio, el comercio entre unas zonas y otras, ¿vale? Y eso ahora veremos por qué. Primero, porque se produce más y ya puede permitirse el lujo de vender lo que les sobra, ¿vale? Y otras veces porque muchos pueblos, en lugar de hacerse la guerra, pues van a preferir comerciar entre ellos, ¿vale? Bueno, pero no solo se produce una diversificación social, sino también una jerarquización social. Bueno, van a existir, por decirlo de alguna manera, ricos y pobres, grandes propietarios de tierras. Luego, por otro lado, va a haber líderes porque van a surgir los ejércitos. Y en la parte de abajo de lo que podría ser una pirámide social, agricultores, ganaderos y artesanos que viven de su trabajo. Por lo tanto, grandes propietarios, líderes guerreros y agricultores, ganaderos y artesanos. Bueno, y esta jerarquización y esta importancia de los líderes, guerreros y el surgimiento del ejército, ¿a qué se debía? Bueno, vamos a intentar explicarlo con un esquema, ¿vale? Ahí tenemos un río, ¿vale? Y a cada lado del río tenemos dos grupos, dos tribus, ¿no? Dos grupos sociales, dos poblados neolíticos o calcolíticos, ¿vale? O de la edad de los metales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el primer poblado tenemos 500 habitantes y en el segundo tenemos 200 habitantes. Evidentemente, el primer poblado necesita ocupar más tierras y va ocupando progresivamente más tierras porque tiene que alimentar a más población. Hasta que llega un momento que invade, por decirlo de alguna manera, el territorio del otro poblado. Bueno, ¿esto qué genera? Esto genera un conflicto entre ambos poblados. Y este conflicto, esta lucha, pues puede dar lugar a tres cosas. Puede dar lugar a una guerra y de ahí la necesidad defensiva de crear espadas, de tener ejércitos, de que las ciudades estén amuralladas, se puede solucionar a través de un pacto y muchas veces ese pacto lo que conllevaba es, en lugar de hacerse la guerra, comerciar e intercambiar productos. Por lo tanto, muy importante la edad de los metales, recordar que las sociedades se jerarquizan, que surgen muchas más guerras y con las guerras el conflicto y con el conflicto los ejércitos, ¿vale? Y por eso la necesidad de construir el mejor armamento con la mejor técnica o con la técnica más novedosa, que en este caso va a ser la metalurgia del bronce o del hierro, ¿vale? Bueno, ¿y esto cómo lo vemos? Pues mirad, esto es un poblado que hay en España que se llama el poblado de los millares, que lo han reconstruido desde el yacimiento y esta reconstrucción nos da una idea de lo que estábamos diciendo. Si os fijáis, tenemos un primer poblado, que sería el poblado neolítico, pero con el crecimiento de la población lo que ocurre es que veis que se va expandiendo cada vez más, pasa de poblado a ciudad. Pero lo más significativo de todo es que en estas sucesivas fases, en todo momento, existen murallas. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Pues que estas gentes ya tenían una necesidad defensiva, una necesidad de controlar el territorio. Por eso hicieron el poblado en un lugar alto, si os fijáis, para controlar el territorio. Es una necesidad defensiva para protegerse y proteger sus tierras, ¿vale? Bueno, por último, un invento importantísimo del periodo de la Edad de los Metales es la rueda. La rueda que permitió transportar y por lo tanto desarrollar el comercio del que hemos hablado, ¿vale? Probablemente las primeras ruedas eran de madera maciza y más adelante ya se añadió un arco de hierro a su alrededor que permitió aligerarla, ¿vale? Tener en cuenta que estas primeras ruedas se utilizaron para crear los primeros carros y a la vez provocó que muchos animales que ya se habían domesticado sirvieran como fuerza de arrastre. Por lo tanto, la rueda es un elemento clave tanto para la guerra como para el comercio y es uno de los cambios también esenciales de la Edad de los Metales. Por lo tanto, en síntesis, Edad de los Metales, una revolución tecnológica gracias al uso de los diferentes metales y el desarrollo de la metalurgia basada en la fundición. Primer cambio. Segundo cambio. A nivel social y económico, las sociedades se jerarquizan, se diversifican y surgen nuevas actividades económicas como podrá ser una incipiente industria artesana desarrollada o vinculada a la metalurgia y por otro lado, el comercio. Y, por último, hay que tener en cuenta que estas sociedades van a ser sociedades guerreras. Va a surgir el conflicto, la lucha y, por lo tanto, la guerra. ¿De acuerdo? Bueno, con esto tenemos terminado las diferentes etapas de la prehistoria. El siguiente vídeo será sobre el arte durante la prehistoria y el último del tema desarrollará la prehistoria en la península ibérica. Para el miércoles, o lo dejaré para mañana, pero para el miércoles debe estar hecho, el cuestionario del Neolítico y de la era de los metales. ¿De acuerdo? Bueno, lo dicho, que espero que estéis todos bien y que ya os empezamos a echar de menos. Así que a ver si nos vemos en breve. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!